Este es el mejor noticiero de la frontera. Esta noche noticias Univisión 27. Para continuar con... En unos minutos encontramos las repercusiones. Gracias por continuar con Noticias Univisión Nuevo México. Noticias Univisión Nuevo México, número uno en su idioma. Bienvenidos. Y ahora regresamos con Noticias Univisión Colorado. Gracias por continuar con Noticias Univisión Colorado.